Bueno, decir que Esther es graduada en educación primaria, mención lengua extranjera, has cursado, estás terminando el máster en sexología y género y vas a presentar el trabajo que se llama Educación Sexual en España, presente y futuro. Vale, buenos días a todos y a todas. Bueno, como bien sabéis, este trabajo lo he enfocado a la educación sexual en España, presente y futuro. Ese es el título de mi TCM y, bueno, voy a entrar a contarnos un poco el índice. Tiene la introducción, una justificación, el por qué he escogido este tema, unos objetivos, el objetivo general y los secundarios. La fundamentación teórica la he dividido en cuatro capítulos y un apéndice, luego la metodología, conclusiones, bibliografía y el anexo. Quiero, bueno, empezar pues con el objetivo principal de mi trabajo, que no ha sido otro que conocer la situación actual de la educación sexual en España pues a través de la normativa legal que se ha implantado en los últimos cuatro años. Entonces, bueno, para valorar si estas leyes cumplen con las recomendaciones establecidas por los diferentes organismos internacionales, como la UNESCO, por ejemplo. En cuanto a la fundamentación teórica, pues la he dividido en cuatro capítulos y un apéndice. En el primer capítulo os hablaré de los conceptos universales, donde hablaré de la sexualidad humana, la educación en sexualidad, los derechos humanos y también esa vulneración de los derechos sexuales. En el capítulo 2, pues hago una síntesis de este documento tan de, bueno, de una importancia capital como son las orientaciones técnicas internacionales sobre la educación integral en sexualidad, que es un documento de la UNESCO. En el capítulo 3, pues recojo la educación sexual en España, según el marco legislativo y algunas leyes de las que os voy a hablar, pues son la ley de la garantía de los derechos de las personas LGTBI y la de la garantía, por ejemplo, integral de la libertad sexual. Luego también la de educación y ya veremos otras. En el capítulo 4, pues os comento la situación de esa educación sexual en España a través de datos oficiales, como por ejemplo, pues esa en la macro encuesta de la violencia contra la mujer de 2019 y el instituto, el informe del instituto de mujeres sobre la sexualidad de las mujeres jóvenes. Y por último, en el apéndice, os hablo del futuro de esa educación sexual en España. Como objetivos así secundarios, rápidamente, pues en este texto he querido resumir básicamente pues la normativa de reciente aprobación relacionada con los derechos sexuales y con el derecho a recibir esa educación sexual. También dejar claro y nítido que esta educación en sexualidad es un derecho universal. Abogar por la incorporación de una asignatura específica de educación en sexualidad en todas las etapas educativas. Y por último, emplear el término educación en sexualidad en sustitución del término educación afectivo sexual. En cuanto a la justificación, ¿por qué he elegido este tema? Bueno, lo primero de todo porque la sexualidad forma parte de todas las personas del momento en el que nacen y es un aspecto esencial de cada ser humano. Entonces, además hay una concepción errónea de lo que es la sexualidad y gran parte de la sociedad pues la asocia a esta genitalidad y a ese coito. Eso hace que el placer de la mujer quede invisibilitado y el único importante es el del hombre. Por lo tanto, esa visión patriarcal de la sexualidad lleva pues a enormes desigualdades de género, violencias contra la diversidad sexual y se considera normal la cultura de la violación. Entonces, de aquí se infiere la necesidad de proporcionar esa educación que sea integral, obligatoria y feminista en todas las etapas educativas y que abarque pues los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Y no podemos olvidar que tanto, bueno, el hecho de que tanto el derecho a vivir una sexualidad plena más el derecho a recibir una educación sexual son derechos fundamentales que están recogidos en las convenciones internacionales y también en nuestra legislación española. Comenzando por el capítulo 1, pues aquí os quiero hablar sobre la sexualidad humana, que es un concepto que es difícil de definir porque, bueno, se desarrolla y se expresa de diferentes maneras según las diferentes etapas de la vida. Pero a mí me gusta destacar la definición que hace la Organización Mundial de la Salud porque es un término que me parece global y además positivo de la sexualidad, donde nos dice que es un aspecto central del ser humano, nos habla del placer y además pues abarca múltiples factores como son los biológicos, psicológicos, socioculturales, espirituales, etcétera. En cuanto a la Asociación Mundial de la Sexología, bueno, nos dice que es muy importante que para alcanzar esa educación sexual plena son esenciales tener garantizados los derechos sexuales y entre ellos está el derecho a la educación integral en sexualidad, donde, bueno, estos derechos fueron ya declarados en 1999. Luego, la educación en sexualidad, pues en este documento de la UNESCO, que luego entraré más en detalle en el capítulo 2, pues nada, aquí quiero destacar la definición que hace de la educación integral en sexualidad. Este documento de la UNESCO de las orientaciones técnicas internacionales dice que la sexualidad es un proceso que se basa en un currículo para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Y ya los expertos y las expertas proponen como estrategia incluir esa disciplina que sea de manera formal y no transversal en el currículo educativo. Por último, para terminar el capítulo 1, pues me gustaría destacar algunos de los datos así más importantes sobre cómo a día de hoy se siguen vulnerando los derechos sexuales. Entonces, según una encuesta de la ONG Save the Children, pues el 30% de los jóvenes tiene como su principal medio de aprendizaje la pornografía. El 54% pues saca ideas para sus propias experiencias sexuales y el 55%, un dato muy elevado, pues desea ponerlo en práctica. En cuanto, bueno, también recojo otros datos claves de la Universidad Internacional y solo quiero destacar uno de ellos, que es que en 76 países tipifican como delito los actos sexuales entre adultos del mismo sexo. Bueno, aquí en el capítulo 2, como os decía, he hecho una síntesis de algunas de las secciones en las que está dividido este documento de la UNESCO. Entonces, aquí nos cuenta que las orientaciones no son un currículum, sino que es un marco de trabajo basado en las mejores prácticas internacionales. Aquí se recoge los principios básicos de la educación integral y sexualidad y, bueno, quiero destacar algunos de ellos, como son, es adecuada a la edad y a la etapa de desarrollo, se basa en un currículo, luego es integral, tiene un enfoque basado en los derechos humanos y también se basa, pues, en esa igualdad de género. También se establecen los beneficios que tiene esa educación sexual y, entre ellos, bueno, pues esta educación sexual nos ofrece la posibilidad de ver la sexualidad de una manera que también incluya esos aspectos positivos, como son, pues, el amor y las relaciones que se basan en el respeto mutuo y la igualdad. Y, por otra parte, pues también puede contribuir a reducir la violencia de género, reducir la discriminación y aumentar las normas de género equitativas. En mi trabajo también he incluido en el anexo una tabla de este documento donde nos explica los conceptos clave, que son ocho, ahora os mostraré brevemente la tabla, y esos conceptos clave, como veis aquí, se desarrollan de dos a cinco temas. Por ejemplo, el concepto número cuatro, que es la violencia y seguridad personal, pues se divide en violencia, consentimiento, privacidad, integridad física y el uso seguro de la tecnología de la información. Bueno, en el capítulo tres lo que he hecho ha sido investigar sobre las últimas leyes que han salido en relación, siempre en el ámbito educativo y en relación, pues, a la sexualidad y a los derechos sexuales. Entonces, empezando por la ley orgánica del 1 de 2023, de la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, pues, bueno, aquí nos resalta la importancia de garantizar esos derechos sexuales y reproductivos en el marco de la salud de las mujeres. Para prevenir las violencias sexuales, pues se van a incluir en el currículo de las diferentes etapas educativas esa educación afectivo-sexual. Y luego habrá campañas de concienciación que promoverán derechos como la corresponsabilidad en el ámbito de la anticoncepción. La siguiente ley, la Ley Orgánica 4 de 2023, que, bueno, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, pues, en el objetivo principal es desarrollar y garantizar estos derechos de las personas LGTBI, erradicando todo tipo de situaciones de discriminación para poder vivir con plena libertad, así extendiendo, pues, la cultura de la no discriminación. Y también, pues, habrá una formación inicial y continua del profesorado en materia de esa diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI. En cuanto a la Ley Orgánica del 10 de 2022, que es la de la Garantía Integral de la Libertad Sexual, pues, aquí se establece que las violencias sexuales constituyen una de las violaciones de los derechos humanos más habituales y ocultas, y además afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. Se establece también que las violencias sexuales son los actos de naturaleza sexual no consentidos, y aquí, pues, se incluye la agresión sexual, el acoso sexual y la explotación de prostitución ajena. En cuanto al ámbito educativo, pues, se van a dar esos contenidos basados en la pedagogía feminista, sobre la educación sexual e igualdad de género y, pues, esa educación afectivo-sexual para todo el alumnado. La Ley Orgánica 8 de 2021 sobre la protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, ¿no? Pues, aquí, en esta ley, también se hará una formación inicial y continua y especializada, pues, en esta materia de los derechos de la infancia y la adolescencia para aquellas personas que están tratando con los menores de edad. Y luego, también, pues, se va, en todas las etapas educativas, se va a incluir de forma transversal una educación, pues, afectivo-sexual orientada al aprendizaje de la prevención y evitación de toda forma de violencia y discriminación. Y, bueno, ya pasaríamos a la Ley Orgánica de Educación, que esta nueva ley adopta un enfoque en igualdad de género a través de la coeducación y se fomenta la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual. Y ahora entraré en detalle en estos dos reales decretos, que es la educación primaria y la educación secundaria obligatoria, que lo que hacen es, pues, concretar esta ley y ampliarla. Entonces, en este Real Decreto, del 157 de 2022, de la educación primaria, pues, entre todos esos principios pedagógicos, se va a promover esa educación para la salud, incluyendo, pues, la afectivo-sexual. Y alguno de sus objetivos, pues, es desarrollar una actitud contraria a la violencia y a los estereotipos sexistas. En este Real Decreto, bueno, también nos habla que en el área de conocimiento del medio, natural y social, pues, esta educación afectivo-sexual se va a adaptar al nivel madurativo de los estudiantes, para así, pues, desarrollar una persona sana en todas sus dimensiones, física, emocional y social. Y en cuanto en el área de educación de valores cívicos y éticos, pues, alguno de los contenidos que se van a ver es la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a esa diversidad, así fomentando, pues, la cultura de la paz y la no-violencia. Y, por último, pues, la educación emocional es imprescindible para formar a individuos equilibrados que tengan, que mantengan relaciones plenas y satisfactorias. En el Real Decreto de la Educación Secundaria Obligatoria, pues, en la asignatura de Biología y Geología, se va a hacer un estudio y un análisis científico de la sexualidad, para que comprendan, pues, la importancia de las prácticas sexuales responsables y así, pues, desarrollar un rechazo hacia cualquier actitud de discriminación. Y en el área de educación de valores cívicos y éticos, pues, algunos saberes básicos que van a adquirirlos el alumnado va a ser la igualdad de género y las diversas olas y corrientes del feminismo, también la corresponsabilidad de las tareas domésticas y de cuidados, y luego, también el respeto por la diversidad y las identidades de género y los derechos LGTBIQ+. Pasando ahora al capítulo 4, aquí, pues, hago una recopilación de, bueno, de cómo está esa educación sexual en España a través de los datos oficiales. Por ejemplo, empezando con los datos de la ordenación de los derechos fundamentales que sufren las personas LGTBIQ, pues, aquí destacar que un alto porcentaje de esas personas LGTBIQ se han sentido discriminadas. Y que, bueno, a menudo esa discriminación se convierte en agresión y, por otra parte, pues, que esa discriminación se traslada también a las aulas y más de la mitad de las personas menores LGTBIQ sufre acoso escolar. Por otra parte, en la macroempuesta de violencia contra la mujer de 2019, pues, un alto porcentaje, 57,3%, una de cada dos mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia a lo largo de sus vidas por el hecho de ser mujeres. Luego, el 13,7% ha sufrido violencia sexual a lo largo de la vida y un 75% casi, pues, han sufrido acoso sexual. Y ya por último, de estos datos oficiales, en el informe del Instituto de las Mujeres sobre la sexualidad de las mujeres jóvenes, pues, un alto porcentaje, un 58%, afirma haber mantenido relaciones sexuales con otra persona sin deseo sexual. Una conducta, pues, que está asociada más al placer de la pareja que al propio suyo. Y, luego, el 77,4% ha recibido comentarios sexistas inapropiados en espacios públicos y un 36,2% ha sufrido tocamientos no deseados. Por último, bueno, en el apéndice aquí recojo el futuro de esa educación sexual en España. Como os he comentado, todas estas leyes, debido a su entrada reciente de la normativa, pues, no se puede valorar a fecha de hoy si la implementación de esta educación sexual de manera transversal cumple con los efectos pretendidos de erradicar o reducir la violencia de género. O, si fuera necesario, también, pues, ampliaciones en los contenidos o mejoras para, como por ejemplo, pues, sería ya incluir esa educación sexual como una asignatura que fuese obligatoria y no transversal, tal y como proponen, pues, la mayoría de los expertos y expertas en estas orientaciones técnicas internacionales. Y también, por emplear el término educación en sexualidad. Y, por otra parte, pues, hay que considerar que en determinados colectivos de la sociedad, pues, esta educación sexual genera un rechazo frontal. Entonces, cabe pensar que esta educación en sexualidad tiene un futuro ligado, desafortunadamente, pues, a la tendencia política dominante en cada momento. Bueno, aquí es la metodología que he usado para dónde he buscado la información y cómo lo he hecho, de qué manera, pero no voy a entrar en detalle en la metodología. Y, bueno, ya, por último, para terminar, sobre las conclusiones. Que, bueno, pues, podríamos, puedo decir que estas diversas normas de carácter general, pues, cumplen con la mayoría de los requerimientos de las recomendaciones de estos organismos internacionales. Aunque se ha optado por impartir esa educación sexual de manera transversal y no como una asignatura o materia específica. Y también se continúa ampliando el término educación afectivo-sexual en vez del término educación en sexualidad. Y, bueno, estas normas, como están recientemente implementadas en el sistema educativo, pues, están en fase de implementación. Por lo que su eficacia para erradicar esos casos de violencia aún no pueden ser correctamente valorados. Y ya, por último, y con esta idea termino, bueno, ya el hecho de tener este nuevo marco legislativo supone haber dado un gran paso de un largo proceso que no va a ser sencillo debido a que, bueno, en determinados colectivos de nuestra sociedad, pues, esta educación sexual genera un gran rechazo. Bueno, esta es la parte de la bibliografía en la que me he basado. Y, bueno, ya estaría. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!